¿Cómo se convocan a la asamblea de inmovilización en el mandato? ¿Cómo se convocan a la asamblea de inmovilización en el mandato? ¿Cómo se convocan a la asamblea de inmovilización en el mandato? Nosotros cuando nos entrenamos, obviamente entramos en una preocupación, esa preocupación evidentemente se hizo puntual y bueno, a través de esa preocupación fue que realizamos la asamblea y a través de la asamblea lo que estamos pidiendo es que nos convoquen. Nosotros en el registro civil somos aproximadamente 26 registros civil distribuidos en la provincia con alrededor de 250 trabajadores. Lo que abarca esta figura es no generar trabajo en el horario de 10 a 12, permaneciendo en el sector, comunicando a la sociedad de por qué estamos tomando esta medida. Y en caso de que el gobierno no llame, el próximo paso a seguir sería endurecer la medida a través de más horas. Y bueno, en caso de que no convoque el gobierno, sería llegar a un paro siempre y cuando teniendo el aval de los trabajadores.